Rainbow Ruby Es tiempo de un viaje mágico Villa Arcoiris visitaré Nos la pasamos de lo mejor Así ayudamos a todos aquí Yo voy con mi mochila y choco junto a mí Tenemos mucho por hacer Todos cantarán Es tiempo de Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Si el corazón de Choco brilla más A mis amigos visitaré Abro mi gran sombrilla Nos vamos a ayudar Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Ya Gracias, gracias a todos Oye, ¿tú qué haces afuera de tu frasco? Yo cosí Ruby ¿Te encuentras bien? Estoy bien, mamá Créeme Resbalé con las canicas Al menos no necesitas paramédicos ¿Para qué? Paramédicos Ellos van a ayudar a gente que necesita servicio médico de inmediato Me alegra no necesitar de ellos Asegúrate de recoger todos los mármoles, ¿de acuerdo? No quiero que vuelvas a caer De acuerdo, mamá Lo haré Vamos, Choco Nos necesitan en Villa Arcoiris No dejes esto ¿Listo, Choco? Choco Villa Arcoiris, ahí vamos ¡Guau! ¡Qué caos! Rainbow Ruby ¡Me alegro mucho de... ¡Ja, ja, 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 ja! Calma, Ling Ling Te ayudaré ¡Te tengo! Gracias, Rainbow Ruby ¡Qué mal, qué mal! ¿Tú nos puedes ayudar? Por eso estamos aquí Ah, ¿qué ocurrió? Bueno... Fue una extraña tormenta que llegó de la nada Eso fue lo que pasó Yo flotaba sobre la villa pensando en mis cosas cuando... De pronto, ¡las canicas cayeron del cielo! ¡Eran muchas! ¡Huy rápido de ahí! Pero abajo nuestros amigos no tuvieron tanta suerte ¡Tonder Bell hizo lo posible por ayudar a todos! ¡Estaré bien! ¡Ve a ver cómo están los demás! ¡Ahora voy! ¡No puede ser! ¡Todo porque tiré las canicas! Lo siento tanto ¿Todos están bien? No lo sé, Rainbow Ruby Parece que tienen pequeñas heridas ¡Es un gran caos, Arcoiris! Oh, ¿puedes ayudarnos, Rainbow Ruby? Voy a dar lo mejor de mí ¡Veamos! Tengo que hallar la forma de atender a todos los que estén lastimados Con suerte, ¡con suerte traigo algo que nos ayude en mi mochila arcoiris! ¡Veamos! 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 ayudar siendo paramédico. Como paramédico, puedo atender a alguien que esté enfermo o herido y necesite ayuda. La camilla me servirá para cargar a alguien que no pueda caminar. Y tengo instrumentos, vendas, cinta médica y estas tijeras para las heridas. Y cabestrillo para las fracturas. Hay que apurarnos, Choco. Mis amigos nos necesitan. Una ambulancia súper veloz está por llegar. Todo arreglado, Rainbow Ruby. Sube y nos vamos. Hay que encontrar a Paige. Creo que ella nos necesita más. Ling Ling, ¿podrías llevar a todos los heridos a la plaza? Sería más fácil para mí verlos ahí. Daré la alarma. Eso hará que escuchen. Gracias, Ling Ling. ¡Nos vemos! ¡Rainbow Ruby al rescate! ¡Page! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Déjame a mí. ¡Page! ¡Es por aquí! Calmada, Paige. Vengo a ayudar. Creo que tengo... ¿Arrugas? Sí, tienes una arruga. Creo que la puedo reparar. ¿Dólerá? Lo haré suave. Mira. Listo. Ahora pondré el cabestrillo para que no vuelva a doblarse. Eso lo mantendrá firme unos días y estarás muy bien. ¡Gracias, Rainbow Ruby! ¿Alguien tiene cortes o raspones? ¡Rainbow Ruby te cura! ¡Daisy está raspada! ¡Listo! Ahora veré si no tienes más raspones. Yo digo que estás muy bien. ¿Eli asustada? ¿La traes por favor, Choco? ¡Ay, Eli! Las canicas sí que te asustaron. Ya, ya. ¿Choco? ¿Choco? ¿Mejor? Ajá. ¿Ah? 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 ¡Ah! No veo a Thunderbell. Yo lo vi cuando iba a la estación de bomberos. Pero se alejó de la plaza del pueblo. Tal vez se fue al campo. ¿Y qué tal si está herido? Hay que encontrarlo. ¡Ey, mira! ¡Marcas de patín! Hay que seguirlas. ¡Ayuda! ¿Thunderbell? ¿Thunderbell? Me metí aquí para taparme de la lluvia. ¡Y me atoré! Cálmate, Thunderbell. Te sacaremos de ahí. ¿Listo? ¡Y... ¡Jale! ¡Todavía sigo atorado! ¡Deprisa, Rainbow Ruby! ¡Me muero de hambre! ¡Debo comer! ¡Y el restaurante de Villa Arcoiris hace mi ensalada favorita! ¡Ensalada! ¡Eso es! ¡El aceite que usan resbala! ¿Traes un poco del restaurante, Choco? ¡Cierra los ojos, Thunderbell! ¡Ahí va el aceite! ¡Oye! ¡Sabe como aderezo! ¿Qué? ¡Más... ¡Fuera increíble! Oh! ¡Oh! 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 ¡Soy libre! Odio estar engrasado. Gracias, Rainbow Ruby. Gracias, Rainbow Ruby. Mil gracias de verdad. Tú has salvado el día de una forma especial. Y siempre que hay problemas, vienes a ayudar. Eres la mejor. Gracias por tu amistad. Gracias, Rainbow Ruby. ¡Choco! ¿Qué es esto? Ten calma y no te angusties. Te arreglo y quedas como nuevo. ¡Mamá!